Sigue el show Chimentero, paneleándole la vida a Dios y al Padre de Dios. Vino a visitar al nene, ¿no? Sí, debe ser. ¿Puede contar algo del tema de la casa? ¿Usted se piensa mudar de acá? No sabemos nada. No perdamos tiempo, porque después de esta imprescindible tocata de timbre a Don Diego, no sabemos cómo, pero el más panelero de los paneleros, Luis Ventura, logró infiltrarse en una conversación íntima entre Diegotes y nos regaló otra de sus... Incomparables primicias. Diego lo fue a ver el día jueves. Estuvo menos de una hora con el padre y le dejó claro que cuando vuelva para el Día del Padre lo quería fuera de la casa. Don Diego trató, trató de falta de dignidad de parte de su hijo, porque lo trató de indigno. Cuando se digne mi hijo a venir a verme, ese fue el término, fue, estuvo una hora y después no volvió. Es una persona mayor también. Sí, es una persona mayor. Y creo que lo condenan a morirse. ¡Ja! Mirá el maldete del porbe, así nomás te lo tira. Pero esto no es nada. Meterse en la vida de otro ser humano es todo un arte. No es tirar data al tuntún. ¡Háblale de la venta de la casa, Luis! ¡Pelá tu máster en heladeras! Se compró otra vivienda que implica tener un patecito muy chico, una cocina donde no entra la heladera que tiene Don Diego en su casa, que tiene dos, tres dormitorios, que tiene un baño y que teóricamente es una casa digna. Que sacar a Don Diego de esa casa es de alguna manera condenarlo a la tristeza, al llanto. Dice que Don Diego llora todo el tiempo. Sobre todo ahora que están embalando toda la parte mobiliaria y todo lo que va a ser un traslado. Ah, ya están embalando. Están embalando. Porque Diego dijo que menos de un mes quería a Don Diego afuera de la casa. Las cosas que dijo Luis no son así, no están embalando nada, no están haciendo ninguna mudanza, no hay un mes para que Don Diego se vaya de la casa. La casa que se le compró Diego a su papá no es como la cuenta Luis. Y mientras la Claudia le frena la mudanza a Luigi, también hablaron las nietas del hombre, cuya casa fue furor chimentero durante esta semana. Hoy salió mi abuelo a decir que mi papá no lo había visto, no había ido, y la verdad es que mi papá fue, y lo vieron los vecinos y todo. Y que había periodistas. Y claro, había periodistas y se sabe que mi papá fue a verlo. También es una persona grande y hay que tener un poco de respeto también en un punto. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual él hoy dijo que no lo había visto, pero él lo vio. No, no, y lo llamó y le dijo que él no había dado ninguna nota, entonces ya está. Ojalá que nada, lo dejen tranquilo, porque también estuvieron toda la semana tocando al portero. ¿Viste? Que él no sabe ni quién le toca al portero. La casa se vende porque se está viniendo abajo. Y viven dos personas ahí, o sea, mi tía y mi abuelo. Cuando se habla del tema, lo único que pido es un poco de respeto, ya que no lo tienen por mi papá, aunque sea por mi abuelo, si se puede, no sea como mucho a pedir. Ah, claro, Dalmita y Janina hicieron una nota en la radio. Dicen que fue re tranqui, haciendo la salvedad del tsunami de micrófonos a la salida. Janina, en tu cumpleaños se dijo que fue Don Diego, que fue tu papá. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. ¿Podés confirmar que estuvo dormido un ratito o qué pasó? No, no. ¿La casa o el tema de la casa de voto? ¿Y qué comentaste? Que estamos muy bien. Dalma, ¿cómo estuvo el cumpleaños, Dalma? Dalma, un segundo, un segundo. Un segundo, ¿cómo está el cumpleaños? Dale, Dal. Dalma. Esa pregunta, por favor. Bueno, pero déjame cerrar la puerta. Dale. Pero decime cómo está el tema de tu mamá, de tu papá, cómo está. ¿Cómo lo viste? ¿A tu papá se fue bien? Bien, bien. ¿Qué estuvo haciendo tu papá? En el cumpleaños tuyo. ¿Fue tu mejor cumpleaños? Sí. Bien. ¿Qué te regaló? ¿Se puede contar? Gracias. ¿Qué regaló te hizo, Diego? Tres cositas. Uno, muy feliz cumple para Janina. Dos, basta de panelearle la vida a Maradona Abuelo. Y tres, para Museo, el de La Plata. Hay dos rumores, Claudia, fuertes sobre el tema de la casa. Una que se vendió como para un emprendimiento inmobiliario. Y otro... La casa no se vendió. ...que se quiere vender. Y otro que se quiere hacer un museo de Diego Maradona en ese lugar. A ver, perdón, ¿eh? Perdón, una llamada muy importante. No voy a decir quién es. No me quiere contar algo de lo que estamos hablando. Contame, yo no voy a decir tu nombre, por supuesto. Pero transmito lo que vos quieras. Es verdad. Es en serio. Estamos te escuchando desde acá. Tiene mucho para decir. Es cierto, me cuenta mi informante, que se quiere vender la casa. Y que en la casa de Don Diego quieren hacer el museo de Diego Armando Maradona. ¿Ok? La fundación Diego Armando Maradona. ¿Algo más? Pero está, entonces, te corto. ¿Estás ahí? Se va. Te corto. Maradona, Maradona, Maradona. Último momento. Luis Ventura deja el mundo del chimento humillado por una heladera. Quisiera que me aclararas, respecto a cuando comenzó esta comunicación. Vos dijiste de que había cosas que no eran correctas de las que yo había dicho. Y casi todo lo que vos dijiste y confirmaste fue lo que yo había dicho. La negativa de Don Diego a mudarse no pasaba por un tema de capacidad, que tenía tres dormitorios, que tenía un patio más chico, que tenía una cocina chica y que no entraba en la heladera. No es así. Bueno. Quiero una heladera doble, como tenemos la mayoría de las casas, una heladera doble fuerte y la heladera entra perfecta en la cocina. Bueno, dejame que lo chequee. ¿Está contento con la mudanza? Pero no están haciendo ninguna mudanza, Luis, todavía. Bueno, pero están embalando ya las cosas. No, no están embalando nada. ¡Durísimo!